En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Cuando termina esta campaña para elegir un nuevo Congreso de la República, hay una circunstancia que no puede pasar desapercibida. Ayer hubo en Montería un acontecimiento casi insólito en los anales de la historia reciente de Colombia. El presidente Álvaro Uribe Vélez, junto a su gente de la costa atlántica, reunió una multitud de más de 20.000 personas en la plaza de Montería. Álvaro Uribe contestó Montería te amo. Después fue a Cincelejo, ya entrada la noche, y reunió por lo menos 4.000 personas en la plaza pública. Ese es un fenómeno que hay que mirar. El país está de espaldas a los grandes acontecimientos, y a los grandes hechos, y a los grandes fenómenos que nutrieron la cultura del mundo a lo largo de veintitantos siglos. En la antigüedad clásica, el orador era el que era capaz de conmover los corazones. Era cierto que los grandes comandantes de los ejércitos espartanos y de los ejércitos atenienses fueron capaces de contener a los perses. Pero la antigüedad clásica es incomprensible sin los grandes oradores. Sin Demóstenes no se puede entender la cultura griega. Como sin Cicerón no se puede entender la cultura romana. Los grandes oradores, los que en el foro, los que en la plaza pública, convocaban las voluntades y entusiasmaban a los pueblos. En la tragedia griega hay mucho de oratoria, y esa oratoria, esa forma de llegar al corazón de la gente se expresaba por los antiguos griegos que llenos de emoción después de una pieza de teatro salían a gritar patria, patria. La oratoria, la oratoria recorre el mundo y llega a la revolución francesa que es el laboratorio político donde convergen todos los grandes acontecimientos y todos los grandes fenómenos de la cultura política del mundo. Tiene a Mirabó y tiene también a Vergnon de parte de los girondinos. La revolución francesa es incomprensible sin las grandes piezas de la oratoria que se dieron cita en el foro y que se dieron cita en la plaza para producir ese trastorno gigantesco que dio al traste con tantos siglos del antiguo régimen para abrirle los espacios al occidente moderno. Y así ha ocurrido a lo largo de los siglos. A veces la oratoria se ha utilizado para cosas perversas. Ella es neutral valor. Depende de lo que con ella se haga. Hitler y Mussolini que fueron si no grandes oradores. Pero grande orador fue también Winston Churchill. Grande orador fue de gol. Grandes oradores fueron los capaces de llegar a las grandes masas para producir inmensos resultados sociales. En esta Colombia hemos olvidado a las grandes manifestaciones de la cultura humana. Porque estamos llenos de mermelada. Porque estamos llenos de pequeñez. Porque aquí lo único que parece que corre con fortuna es la noticia sobre la última niña que logró destaparse en el escote o ponerse unas apretadas minifaldas. O porque viene la noticia con los muertos, con los heridos, con las expresiones de una cultura que chorrea sangre por todas partes. Pero el presidente Uribe y su gente le han dado una noticia conmovedora al mundo. Y ella es que todavía existe la oratoria. Que todavía existe la emoción de los pueblos en la calle. Que la gente sale a oír a ese fenómeno de laboratoria que es Álvaro Uribe Vélez. El mundo ha cambiado. En esta campaña piensen ustedes, cierren los ojos, queridos amigos, y piensen cuál de los enmermelados ha podido salir a la calle a reunir multitudes. Piensen si son los del partido de la U o del partido liberal o cuáles los que han tenido el valor y la interesa de convocar al pueblo en la plaza pública. Eso no lo ha hecho sino el centro democrático. Uribe, nadie más. Porque Uribe no es solamente un mensaje. Uribe no es solamente un discurso para las multitudes que lo leen o que lo ven por la televisión. Uribe es un fenómeno del alma. Y un fenómeno que se expresa a través de las dotes gigantescas de orador que hay en el presidente Uribe. Así ha recorrido todos los lugares de Colombia. Todos los departamentos. Sin tenerle temor a los grandes espacios que dan lugar a los grandes debates. El presidente Uribe le ha hecho un debate a fondo a la nación colombiana. A lo que fue en su gobierno. A lo que dejó de ser en este gobierno claudicante e inepto e incapaz para que vuelva a ser Colombia la que fue. Uribe y por eso viene a la carga con un grupo privilegiado de colombianos, hombres y mujeres que están encendidos por esta pasión. Por la pasión del pueblo, por la pasión de la plaza pública. Para someterse a ella hay que tener especiales condiciones. Solamente Uribe es capaz de salir a la plaza pública. Porque solamente Uribe tiene un mensaje. Porque solamente Uribe tiene una capacidad de encender la emoción del alma de los colombianos en torno de sus grandes problemas. De las altas ideas que todavía bullen en la mente de los colombianos. Eso es lo que no dejamos perder. Uribe, centro democrático, la plaza pública, la oratoria encendida. Porque ese verbo encendido lleva palabras, palabras de amor, palabras de grandeza, palabras de reconstrucción de un país que amenaza con caer en ruinas. Un país que amenaza con parecerse a Venezuela o al Ecuador. No, aquí tenemos una esperanza. Y una esperanza que se expresa en la plaza pública donde nadie se atreve a salir. Abrámosle paso al gran orador que no es sólo un fenómeno de oratoria. Es que la boca habla lo que produce el corazón. El corazón del uribismo es inmenso y por eso sólo el uribismo es capaz de salir a la plaza pública. Porque sólo el uribismo es capaz de llevar un mensaje de esperanza y de fe a un país que parece haberlo perdido todo.